Gracias a mi empresa local, vamos a recibir 10 millones de pesos para nuestro emprendimiento Master Club Doc. Para mi emprendimiento de absorción empresarial. Para mi empresa Solvingsas, que está dedicada a cableado estructurado. Hoy la compañía Estesis Danza se beneficia de 10 millones de pesos. En Bogotá y este gobierno no se apoya a la microempresa y el tejido empresarial con discursos, se apoyan con recursos. Hemos logrado invertir más de 60 mil millones de pesos en cada uno de sus emprendimientos. Esto no es de dar un cheque y nos vemos, sino esto es en invertir en ustedes, en sacar adelante los emprendimientos, sacar adelante sus ideas y poderlos apoyar. No solo con recursos, sino con una asistencia técnica de expertos. Todo esto que hacemos, tener asesores económicos y contables y asistencia técnica y unos recursos, es al final simplemente una manera de invertir en lo mejor de cada uno de nosotros. En nuestro potencial, en nuestro corazón, la capacidad de transformar que cada uno de nosotros tiene. En eso es en lo que estamos invirtiendo.